Al inaugurar la muestra, el embajador de Rusia en nuestro país, excelentísimo señor Andrei Guskov, resaltó. La colaboración entre la Unión Soviética y Cuba se ha efectuado prácticamente en todos los campos de la actividad humana, desde los programas científicos y tecnológicos, como el vuelo conjunto al espacio, realizado por los cosmonautas Yuri Romanenko y Armando Tamayo Méndez, el aniversario 40 del cual también hemos celebrado este año. Con profunda satisfacción puedo constatar que hemos logrado preservar el legado de los grandes predecesores y continuar la colaboración mutuamente beneficiosa entre nuestros dos naciones. El diplomático también significó que ambos países son aliados que colaboran vigorosa y eficazmente en la arena internacional y además puntualizó. Apoyamos también los esfuerzos de nuestros amigos en su lucha contra la propagación de la COVID-19. Saludamos los éxitos de los científicos cubanos en la elaboración de propias vacunas contra el coronavirus, así como de las brigadas médicas internacionales que luchan contra la enfermedad en diferentes países del mundo. Los más de medio centenar de documentos, archivos, fotos y materiales exhibidos testimonian la interacción en las diversas esferas en que La Habana y Moscú colaboran. En el encuentro estuvieron presentes embajadores y representantes de las repúblicas que integraban la antigua Unión Soviética cuando se restablecieron los vínculos seis décadas atrás y con las que Cuba mantiene relaciones diplomáticas actualmente. La apertura de la exposición contó con la asistencia del viceministro del MINREX, Gerardo Peñalber, y la vicetitular del Ministerio de Educación Superior, Miriam Alpizar, así como de otros funcionarios de organismos y centros cubanos. Daisy Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.